Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. En estas revelaciones se da a conocer vínculos nefastos y corruptos, ocultos, donde toda esta trama ha salido a la luz por parte del exmandatario Juan Orlando Hernández y sus aliados. Las comparaciones dan a conocer el éxito criminal logrado por el exmandatario hondureño, el cual vació las arcas del Estado y logró una victoria en todos los aspectos hasta llegar a ser el mandamás del país. El expresidente Juan Orlando Hernández, y esto lo cito, dijo, es un narcotraficante y capo de la droga, y lo comparó incluso con el chapo Guzmán y Pablo Escobar, diciendo que a diferencia de estos, Hernández sí cumplió el sueño de ser presidente. Como es evidente, hay dos escenarios en toda esta trama, que se ha convertido en una novela directamente. El primero es el escenario jurídico que se está llevando a cabo en el Distrito Sur de Nueva York, en donde el expresidente Hernández está con su equipo de defensa trabajando justamente para poder demostrar su inocencia. Ahora, él mismo ha tenido la gallardía, primero, que no salió huyendo como sí hacen los delincuentes. El expresidente Hernández estaba en su casa, y a pesar de que él tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, porque se hizo público antes de su captura, que estaba siendo pedido en extradición, y los cargos por los cuales le acusaban, jamás huyó, esperó en su casa, y en su casa voluntariamente se entregó, se presentó en Nueva York, o lo llevaron hacia Nueva York extraditado desde nuestro país, y allá, aún teniendo la posibilidad de negociar con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, él dijo que no, que él iba a hacerse responsable, y que iba a demostrar su inocencia junto con su equipo de abogados. El expresidente de Honduras responderá a cargos en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por supuestos delitos de tráfico de sustancias ilícitas y tenencia de armas. El exmandatario no ha dejado de decir que es inocente. Se enfrentará a una pena de hasta 40 años de prisión. El lector del sistema anglosajón de acusación de Estados Unidos, porque es el sistema que ellos usan anglosajón de juzgamiento, no entiendo yo por qué pedir el aplazamiento de lo que es la lectura de sentencia de Juan Orlando Hernández, no le veo yo sentido a eso como abogado, porque ya la parte toral del juicio de Juan Orlando Hernández ya fue evacuada, él ya fue encontrado culpable de tres delitos de los que los acusaba en aquel momento la Fiscalía de Nueva York, lo que resta ahora es ver de qué condena él es merecedor, que puede oscilar de una hasta dos cadenas perpetuas más algunos años, mínimo dos cadenas perpetuas más algunos años. Y tiene hasta el 21 de junio la Fiscalía para hacer un informe técnico, para decir cuál es la petición de condena que pide la Fiscalía de Nueva York. Por otro lado, también la defensa de Juan Orlando, lo único que le resta es pedirle también por un informe técnico legal al juez Kevin Castell, quien es el que tiene el control en este momento de la situación jurídica de Juan Orlando Hernández, que no sea tan severa la pena, cosa que ya los hondureños y su misma familia ya aceptó que va a ser una pena muy severa. Por otro lado, el único camino que tiene Juan Orlando Hernández solamente es presentar una apelación en cuanto a la sentencia, o en su defecto, presentar lo que es una revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Y según tengo entendido, yo me inclino más según he visto el desenvolvimiento de la defensa de Juan Orlando Hernández que presenta en un recurso de revisión ante la Corte Suprema, alegando que fue violentado el debido proceso según lo que protege la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y no obstante, así lo tiene muy difícil. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, responderá por supuestos delitos de tráfico de sustancias ilícitas y tenencia y postración de armas, y otros cargos que le imputan los fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero ¿cómo sigue el proceso? ¿Qué etapas podemos esperar en las acusaciones? ¿Qué podría plantear la defensa a cargo del despacho jurídico de los penalistas? La presentación de la sentencia debe presentarse antes del 24 de junio, resolvió el juez Kevin Castell. Los fiscales pidieron postergar la presentación de la sentencia a fin de tener más tiempo para analizar y responder los argumentos planteados en el escrito de sentencia de los abogados del expresidente Hernández, prevista para el 19 de junio. En un informe preparado por las partes procesales para ayudar al juez Kevin Castell a decidir qué sentencia dictar. Las comparaciones dan a conocer el éxito criminal logrado por el exmandatario hondureño, el cual vació las arcas del Estado, los aspectos, hasta llegar a ser el mandamás del país. Y el abogado Franklin Gómez asegura que los tribunales de Estados Unidos respetan los derechos de Juan Orlando Hernández, quien intenta aplazar la lectura de su sentencia, aunque sin éxito. Gómez señala que Hernández fue declarado culpable y que no hay suficientes elementos para retrasar el proceso. En este caso ellos tienen el derecho y eso siempre se les va a respetar por parte de todos los tribunales de justicia estadounidenses, inclusive en Honduras lo podrían hacer. Sin embargo, hay que ver el planteamiento. Lo que ellos están solicitando es un aplazamiento en la lectura de esta sentencia y eso no se va a dar. No creo que existan elementos suficientes como para poder retrasar de esa manera algo que ya fue dicho, fue declarado culpable, porque eso es un hecho inmutable hasta el momento, pero aún así pueden ellos presentar recursos tras recursos tras recursos. Y según tengo entendido, luego de esto viene un recurso ya de apelación precisamente contra esta sentencia que se va a dar lectura sí o sí, aparentemente, porque ya el juez Kevin Castell, ayer tengo entendido, se pronunció al respecto y les dijo que no se les declaraba, se les declaraba sin lugar este recurso que ellos habían presentado y es en contenido que es el 28 de junio que es la lectura ya, ya entonces no hay, no hay para dónde, no hay para más. En estas revelaciones se da a conocer vínculos nefastos y corruptos, ocultos, donde toda esta trama ha salido a la luz por parte del exmandatario Juan Orlando Hernández y sus aliados. El caso de Juan Orlando Hernández, cuando hoy se da a conocer que se le niega la solicitud para el aplazamiento de la sentencia, no es Celaya, me imagino cómo debe estarse fotando las manos, parece que no es Celaya, y un grupo de compatriotas se van a mover desde Houston hasta Nueva York, porque eso va a ser histórico. Si ya fue histórico el juicio y el veredicto para un expresidente de un país como Juan Orlando Hernández, ya se imagina usted todo el flujo informativo y el impacto que ya genera y va a generar cuando el juez Kevin Castell le dé a conocer a Jo y a su defensa la sentencia. Aquí hay incluso apuestas. Hay varios que apuestan que es una cadena más 30 años. Hay otros que apuestan que son dos cadenas y 40 años. Y otros que son tres cadenas perpetuas y 50 años. Las últimas dos décadas fueron de gloria política y cultivo y cosecho, pero el expresidente Juan Orlando Hernández, más conocido como Huck, podría pasar a vivir un infierno terrenal por el resto de su vida. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.